Amor Te llamo y me cantaré Dolor Te digo en mis ensueños Si me matas tan cruel Con traición a mi alma te amo Y después no recuerdes de mi Porque es cruel mi rencor Mata mujer con traición a mi alma te amo Y después no recuerdes de mi Porque es cruel mi rencor Y si vienes a mi Mi perdona implorarme Te perdono en el alma mujer Pero no vuelvo a amar Mata mujer con traición a mi alma 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 te amo Y después no recuerdes de mi Porque es cruel mi rencor Porque es cruel mi rencor Y si vienes a mi Mi perdona implorarme Te perdono en el alma mujer Pero no vuelvo a amar Pero no vuelvo a amar